Sin querer queriendo, confirman series sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Max, la nueva plataforma que hace poco era HBO Max, anunció la realización de un nuevo contenido original para América Latina, esta vez sobre la vida de Chespirito, el célebre creador del Chavo del Ocho. Roberto Gómez Bolaños, el creador de este personaje y otras series de humor, tendrá su serie biográfica. La noticia fue confirmada por Max, plataforma que hace poco tenía el nombre de HBO y que ha confirmado que está detrás de la realización de este proyecto. La bioserie de Chespirito es una realización de Warner Bros. Discovery y THR3 Media Group y cuenta con la aprobación y participación de Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito. Tener la oportunidad de contar la historia de tu padre puede ser un regocijo enorme, sobre todo cuando tu papá es Roberto Gómez Bolaños. Mi padre fue un pequeño hombre con un gran corazón y así tendremos la tarea de mostrarle al mundo un ser talentoso y al mismo tiempo al padre, al esposo, al amigo, al hermano, comentó Roberto Gómez Fernández el año pasado cuando se anunció el proyecto de una serie sobre su padre. Estamos muy entusiasmados de tener un acuerdo con Warner Bros. Discovery y orgullosos del trabajo que hemos ido logrando, lleno de pasión y compromiso. El genio de Roberto Gómez Bolaños fue el creador único que con su humor y talento conquistó a muchas generaciones. Estoy seguro de que con esta alianza lograremos crear una bioserie entrañable, divertida y única, a la altura del legado más importante del continente. Tenemos confianza de que resonará no solo con las familias que crecieron con Chespirito, sino con nuevos públicos internacionales, declaró Bruce Boren. Se filtraron las primeras imágenes de Sin Querer Queriendo. El 29 de febrero de 2024, Max, que está disponible en América Latina desde el 27 de febrero, compartió las primeras fotografías del proyecto y de esta manera hizo oficial su lanzamiento. Las imágenes muestran al actor Pablo Cruz Guerrero en el rol de Chespirito. Pablo Cruz Guerrero, quien interpretará a Roberto Gómez Bolaños en Sin Querer Queriendo, es un actor mexicano de 40 años de edad. Él ha participado en telenovelas como Palabra de Mujer, Querida Amiga y Cuando Me Enamoro. Otros de sus títulos son Pobres Divas y El Hotel de los Secretos. De acuerdo con el diario El Universal, Sin Querer Queriendo se viene filmando en un hotel ubicado en la costera de Acapulco. El set de producción está ubicado en el Hotel Emporio, el mismo lugar donde se filmaron algunas escenas del programa original, explica el citado medio. El medio TV Notas también compartió algunas fotos que registran el elenco en Acapulco. De acuerdo a ellos, también ya hay otros actores confirmados para el elenco. De momento, Max solo ha hecho oficial el nombre del actor que interpretará a Chespirito, pero estos serían los integrantes del reparto. Bárbara López, Arturo Barba, Eugenio Bartilotti, Paulina Dávila, Juan Lecanda, Paola Montes de Oca. De momento, no hay fecha confirmada para el estreno de Sin Querer Queriendo. Pendientes.